¡Suscríbete! ¿Acaso tú utilizas tu teléfono celular mientras está conectado a la corriente eléctrica? ¿Qué me dices de poner tu teléfono móvil abajo de tu almohada mientras duermes? Pues bueno, estas y más acciones de mal uso del teléfono móvil pueden provocar hasta la muerte. Una joven de 14 años originaria de la ciudad de Guadalajara tuvo un fatal accidente mientras dormía con el celular conectado a la corriente eléctrica y los audífonos puestos. El teléfono se sobrecargó y explotó cerca de su rostro. Una sobrecarga. Si se queda mucho tiempo el equipo conectado, la batería puede hincharse al grado de poder hasta tronar, estallar y o generar un cortocircuito grande. La cuestión está en que si nos dormimos con el celular conectado a la corriente eléctrica, ahí sí tenemos un riesgo alto. Bueno, el riesgo que se corre cuando se coloca el celular de ojo de la almohada y conectado con una corriente eléctrica es que esté sobrecaliente y la batería genere esa inflamación y pueda llegar a estallar. La mayoría de accidentes son causados por deterioro del mismo equipo o por equipos en malas condiciones ya, al igual que los cables y dormirse con equipos conectados y energizados. Al igual que si estás usando una batería genérica es más probable que tenga un... se infle si está mucho tiempo conectada y esta misma pueda estallar. Es importante que usted sepa que además de los accidentes provocados por el mal uso del teléfono móvil, también dormir cerca de estos aparatos provoca graves problemas de salud y una terrible calidad de sueño. Es cierto, los celulares producen radiaciones, pero la radiación es tan mínima que no se ha comprobado hasta el día de hoy que produzca un daño fuerte a nivel orgánico para considerar un cáncer. Si a los niños desde muy pequeños se les empiezan a obsequiar o a que usen aparatos electrónicos como una tablet o un celular, que además hoy en día es muy común, el tiempo directamente proporcional a que esté usando ese niño luego como adulto sí puede llegar a generar un daño a nivel orgánico, principalmente en alguna alteración hormonal y alguna disregulación celular que podría desencadenar si en un cáncer. Donde sí hay un daño comprobado médicamente que está establecido es que el celular tiene un tipo de luz que se llama luz azul por el tipo de luz que produce. Esa luz genera que la melatonina, que es la hormona encargada de que nos dé sueño, de este ciclo de la vigilia y el sueño, se retrase su producción hasta 45 minutos. Se recomienda apagar el celular mientras dormimos para que no se genere ningún tipo de radiación ni accidente. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué les parece, Gaby, Juan? Hay accidentes muy fuertes, pero ya vieron que de pronto tienen que ver con que son clones, que también los teléfonos no son originales y también nos arriesgamos por unos pesos. Así es. Y también atención porque dicen que entre 10 y 15 metros tiene que estar alejado el celular cuando estás dormido si lo dejas prendido para que realmente descanses y las radiaciones no te lleguen. Pero ¿quién hace eso? Pero no solo el celular, ¿no? Las tabletas también, ¿no? Sí, también todo lo que es electrónico que genere radiación. ¡Wow! Pues muchísimas gracias por esta información. Imagínate también por eso, por lo que dirán, ¿verdad? Los teléfonos también celulares, un cierto tipo de aparato en los aviones. Exacto. Exactamente. Qué peligroso. Alejandra Carvajal, como siempre. Gracias, Miguel. Qué buena información. Gracias, un gusto. ¡Suscríbete al canal!